Pérez, ¿qué dice? Incapacidad de contener tantos escándalos en paralelo. Esperá, antes de empezar con los escándalos, ¿te gusta mi tacita? Ah, ¿no la viste vos? Mirá, mostrale. En realidad es un regalo para Lucas que ahora me lo va a prestar. Ahí está, ahí tenemos las cámaras. Vos me lo traes, ¿no? Mostrale la cámara. Mirá que lindo, Cris. ¿Te gusta? Pero mostrale lo que dice. Sí, estoy viendo, estoy viendo. Decime algo lindo. 4.500 dólares. Es algo re lindo 4.500 dólares. ¿Cómo lo ves a la mañana en pijama desayunando con la casa así? Decime algo lindo, bebé. ¿Me das por favor la tacita? No, vamos a mostrar ahí a la cámara, ¿no? Ah, mostrá, mostrá. Ah, perdón, sí. Lo que pasa es que hay un problema con los micrófonos que ando con dos. No, no, no usan ninguno. Y bueno, ahí está. Me interesa en carácter de qué el contrato. ¿El de Tamara? No, el contrato es con una empresa, una tercerizada, ¿no? Entonces el Estado no le pagó directamente a Tamara Petinato. Parece que le pagó una empresa que se llama Genoma, S-R-L. Genoma que se dedica a... Pero para, eso es una marca de estética. No, 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 no. Para, creo que es el momento donde se firmó... Pero para, es una marca de estética. Suena catre eso, ¿no? No, para. Genoma Producciones S-R-L, yo la busqué. Genoma es el principal anunciante de la televisión. Claro, pero no, esta es otra. Esta es una productora de audiovisual que tiene un montón de... Que le afanaron el nombre a Genoma. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, de afanarse a un especialista. Se creó en 2011. Se va a robar el nombre de una productora. La busqué en el boletín oficial, está creada. Lo que pasa es que cuando vos la googleás, empiezan a aparecer que licitó para poner vallas en el Congreso, para hacer un documental de tal cosa. Son detalles. Sí, sí, sí. No, son ellos, es un proxy. Claro, exactamente, exactamente. Es una de las famosas empresas que se crean para... Acá me dicen algo con tal Saavedra. Ni idea, no sé, no sé. Ni puede ser. ¿De Cornelio? No. No. ¿Del barrio? ¿Del queso? ¿Seguimos? A ver cuántas masaderas hay. No, bueno, al parecer es la empresa, y bueno, se ve que la empresa después subcontrató a Tamara. Hay que ver el vínculo entre... El videíto acá lo tenemos. El videíto ahora lo vamos a poner a la noche en la tele. Vean, de 9 a 10 la ves en TN. Vamos a poner el videíto de Tamara presentando Precios Cuidados. Precios Cuidados. Con Maza y con Tom Bolín. Tom Bolín. Tom Bolín. ¿Maza? Bueno, Maza, pará, es muy importante acá no olvidarse con todo el ruido de estas escenas rimbombantes de los padres de la criatura, ¿no? Porque los padres de la criatura son Cristina, Alberto y Sergio. Ah, yo pensé que seas los padres de Francisco, claro, yo también. No, bueno, eso... Pobre Francisco, ¿no? Eso quedó también... Pobre bebé. Pobre. Tener semejantes padres. Pero bueno, sí. Pero bueno, ella en la entrevista, Fabiola dice, hagan un ADN. Me parece que ese tema hay que sacarlo de... Ah, eso fue una entrevista que se equivocó. Sí, se equivocó. Sirio de Mercado, le damos un beso. Pero bueno, ya ha pedido disculpas todo. Ya está, ya está. No, digo los padres de la criatura porque lo que posibilitó el marco de todo este... De todo este abuso masivo del poder son ellos tres. ¿Escuchaste a Mayra Mendoza diciendo es un cobarde, es una basura, es esto, es lo otro? Estuvieron cuatro años colgados todos en el estado. Son una... Tarde, ¿no? Pero recontra tarde. Y mentira, aparte. Es como Guada Vázquez diciendo en la mesa de Juana Viale ahora es fácil agarrarse de acuerdo a Alberto pero no dicen nada, por ejemplo, de La Batanza, de Spinoza... O de Alperovich. O de Alperovich, o sea, ahora si toda la culpa la va a tener Alberto pero no dicen nada. Es un chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el chivo al que le cargan todas las culpas. Hay algo... Hace unos días, no, ya un mes, cuando fue lo de Alperovich les voy a contar algo porque en el momento en que surge la sentencia contra Alperovich todos estábamos observando que iba a ser el juez Ramos Padilla porque es un juez explícitamente kirchnerista y estaba ante uno de los tótems del kirchnerato como fue Alperovich. Y a mí me daba mucha curiosidad saber qué iba a pasar. No recuerdo, estaba en algún lugar donde era como... No sé en qué acto estaba, un espectáculo de no sé qué y me llega al teléfono el alerta de la sentencia. Para mí leer la sentencia de los 16 años Alperovich porque ustedes tal vez no recuerdan porque se nos escapa de la memoria todo pero el poder que llegó a tener Alperovich aparte donde la mujer de Alperovich era una persona muy cercana a Cristina él era cercano a Cristina, Cristina estuvo en la casa de ellos, en fin. Entonces yo decía, esto es un terremoto y no nos estamos dando cuenta porque estamos consumidos por el vértigo de la realidad. Entonces al otro día, pues yo pensé en Alperovich, en Cana en todo lo que significaba eso después de las fotos en Camello de las propiedades, de las fotos en Dubái, no sé qué más y dije, es imposible que hoy un político con causas judiciales como Cristina, o el que vos quieras no le dé un poco de... no se sienta medio como en estado de terror y ansiedad por verlo Alperovich en Cana. Y al otro día agarré e hice una ronda con Fuentes de la Justicia de Comodoro Pi, que son generalmente los que tratan casos del poder y les pregunté qué les parecía simbólicamente esta sentencia. Entre los testimonios que encontré hubo uno que me resonó en horas me resonó en estas horas en forma particular porque la conversación se convirtió en un análisis entre la diferencia que había con las causas de corrupción que contaban con penas por delitos administrativos que eran irrisorias versus las causas por delitos aberrantes como podían ser violaciones, abusos o, y me da el ejemplo, fíjate lo que pasa con Beliboni ¿Quién lo sale a defender a Beliboni por esclavizar gente carenciada y hacer que vaya a las marchas una mujer con un bebé? Nadie lo sale a bancar. No lo sale a bancar nadie. Entonces decía, cuando hay casos de delitos aberrantes no hay vuelta, van en cana. Y yo decía en estas horas, vos fíjate es más probable que por primera vez en la historia un presidente vaya en cana por un delito por violencia de género y por delitos de la vida personal que por afanarse un país. Porque es más el promedio de los casos de corrupción promedio es de 14 años y si tomamos casos muy conocidos llegan a 22. Sí, claro. Menem, por ejemplo. Ni te digo que a Menem terminan esculpándolo por el tiempo que demora la justicia en tenerlo procesado. Termina, sí, exactamente. Que no me acuerdo la figura. Y ni hablar de que hoy le seguimos pagando jubilación a Amado Vudú que se afanó la máquina de hacer guita y que estuvo en la cárcel. Entonces, todas estas cosas vos decís en Argentina es más posible que en poco tiempo porque aparte el juicio de Alperovich fue breve fue breve y ni siquiera tenía todas las pruebas que aparecen acá. Prescripción es la figura. Prescripción es lo de Menem. Pero hay una cosa más por exceso de tiempo que lleva la justicia a... No me acuerdo la figura. Ok. Entonces, vos fíjate, a diferencia de los juicios por corrupción, juicios como el que se le puede venir a Alberto Fernández por este caso son mucho más abreviados. Sí, sí, sí. No estamos hablando de un proceso de 15 años. Igual que dice es probable que a Alberto se le complique judicialmente y le puedan meter una... ¿Por seguros? No, no, no. Que le puedan meter una preventiva o algún tipo de condena que involucre prisión si todo esto escala y se mezcla lo personal con la parte de incumplimiento de deberes funcionario público y todo eso porque probar las lesiones graves y todo eso por lo menos con la gente que yo hablé es muy difícil porque además es algo que pasó hace mucho tiempo. No sé si hace mucho tiempo. Sí, pero yo te digo lo que me dicen después si quieren mañana lo detallamos. Entonces probar eso va a ser complicado y si lo prueban son dos años de suspenso. Pero perdón Lucas, analizá el caso... No, no, no. Analizá el caso Alperovich. Eso fue violación. Claro. Sí, pero lo mismo. No, pero violencia... Pero no había pruebas más que los testimonios y el haber hecho... Analizá la sentencia. Hicieron encajar todo el esquema de tiempos y lugar con las denuncias de la víctima y hay cosas donde la denuncia de la víctima de Alperovich son muy parecidas a estas. Ojalá tengas razón, pero... No hay nadie más que quiera ver preso... Un tipo que le pegó a la mujer siendo presidente. Debe venir Fabiola y después yo, ¿no? O mucha gente lo debe querer ver preso. Pero perdón, si las denuncias por amenazas son hasta este fin de semana. No sé si va a ir preso por esto. Pero lo que digo es que... Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que es lesiones graves y abuso de autoridad lo que ella acusa a él. Sí, eso se comprueba. No es fácil comprobar lesiones graves y todo eso. Bueno, pero... Chicos, la figura de reiterada. Sí, sí, sí. Yo, mirá, hablé con dos, tres abogados y todos me dicen... ¿Cómo probás una lesión grave? Bueno, por eso... Eso lo tiene que plegar un médico, ¿no? Eso me decían, mirá, vos podés peritar y todo eso, pero andá a probar una lesión grave en determinado momento. ¿Qué hay? A ver, ¿cuáles son las pruebas? Las fotos, el ojo, otras fotos que van a aparecer, videos de Alberto agrediéndola y testimonios. Chicos, ¿cómo probás que grabe la lesión? Chicos, me toca ir. ¿Se podría todo? No, no, no. No te enojes. Eso es irresponsable. Me toca ir al Congreso. Todos están las dos en un café en el Congreso. Son y 20. Bueno, yo te diría que... Si no querés que me maten la moto, vos me querés un poco. No, no, no. No lo digas, no lo digas ni joda. Pará, pará. No hables con abogados, habla con jueces. También hablé. Bueno. ¿Y? Pero pará, ¿cuál es tu mundo? Mirá, primero que no es... Ojalá tenga razón. No es foto de un episodio. Las fotos que ya estaban en la causa son de al menos cuatro oportunidades. Coincido. No jodamos. No, no, ojalá tenga razón. Yo por ahí estoy demasiado describido de la justicia. También un juez me dijo, mirá que Alberto está más solo, todo tiene mucha bronca, esto va a avanzar como... Puede ser. Un campeonato. Y otra cosa, pero chicos, si alejo... No, no, ese no es. Ah, de la causa, sí. No, no, el que hablé. Pará. No, no, ¿cómo te voy a decir tu fuente? Si alejo Ramos Padilla, si el juez Ramos Padilla, más que estudiarista no se consigue, lo metió en cana 16 años... Sí, es un punto. Es un punto. ...a Alperovich, que era... Poderoso. Era Cristina Alperovich. Chicos, Alperovich era Cristina. Yo creo que la llave de que Alberto, o la posibilidad de que Alberto vaya preso está en otro lado y está, por ejemplo, en Ayerén Massino, que diga... La ministra de Mujer. No, no, no. A mí Fabiola me vino a denunciar, hablé con Alberto y Alberto... Y ella puede tener una causa por... No va a declarar en su propia cobrada. Ella la va a tener. Y si ella dice que Alberto le pidió no decir nada... No, pero se está autoincriminando. Pero aparte te digo más, te digo más, como alguien viene el otro día y me dijo, no, yo no me acuerdo, en el programa, Alberto era funcionario hasta diciembre. Sí. El incumplimiento de funcionario por lo que hizo durante la pandemia le regía hasta diciembre. Sí. Las amenazas que tuvo con ella y la violencia que tuvo todo este tiempo hasta el fin de semana se suman. Ah, está bien. Y ya habría incumplido la restricción del juez a comunicarse con ella. Sí, siguió. Y aparte, perdonen chicos, pero todos los cargos de los que estamos hablando se acumulan. ¿Les puedo recordar algo chiquito? Se tiene que ir. No, no, algo chiquito. Me recuerdo algo chiquito. Crescenti, voy por Libertador. Le secuestraron el teléfono a Alberto. Le secuestraron el teléfono a Alberto. Y ya demostró que es un tipo que es capaz de grabar él mismo a las mujeres. Lucas. Lo que encuentren ahí... ¿Puedo pedirte un favor? Sí. Anda despacio. No, no, no. Más vale para mi casa. Pará. Pará. ¿Quién te espera? ¿Quién te espera? Un diputado. Señor diputado. Tómate el subte y llegás en medio de minutos. Pará, déjame que le haga un mensaje. ¿Quién es el diputado? Pará. Diputado. Señor diputado, más vale un minuto en la vida que la vida en un minuto. Lo hacemos responsable. No es tan importante bancar. De bancar. No puedo llegar tarde. Si me dicen que está a las 12 o estoy a las 12 menos 3 minutos. ¿A qué hora era? ¿A qué hora era? Loco. Ah, tenés tiempo. Tanto lío. Te subo, bravijo. 40 minutos. Pero tómate el subte. Qué histérico, por favor. Porteño Subsidiado, tómate el subte. Qué palermo sensible te viniste hoy. 40 minutos.